El sonido de la conga y los hermanos Gano, Dixamomi, Canadá. Ya todo listo y confirmado, primeramente Dios. Vamos a bailar el número Se Llama para recordar y gozar ese tema. Los solicitamos, los complacemos para empezar a bailar. Correquido y aumentado esa noche. Se llama Pico y Cual esa noche. Correquido y aumentado. Adiós. A ver, coña, en la cabina el sonido. Esta noche. Además de salido la familia Flores. Salimba, aquí en la cabina el sonido. Pico y para, pico y para, pico y para, soy central. Para mis amigos del restaurante San Diego. Esa noche. Pico y para, pico y para, pico y para, soy central. Pelones hasta Los Ángeles, California. Chac, chac. Chac, chac. Tú como dorado de tu vas. Vámonos. Yo voy a cuatro caminos. Esos pelones hasta el caballo. Me pasa el poni. Pico y para, pico y para, chac. Chac, chac. Esa noche. Tú como dorado de tu vas. Adiós. Yo voy a cuatro caminos. Son por la malla y miro para atrás. ¿Y qué tú haces en el andén? Sube que te deja el tren. Mamita que tú haces parada en ese tren. Sube que te deja el tren. Oye, en este tren que se baila el sol también. Vamos a bailar el tren. Sube que te deja el tren. El tren se va para Habana. Sube que te deja el tren. Este tren se va también para Camagüey. Sube que te deja el tren. Pasa por Santiago de Cuba, te lo digo, nene. Sube que te deja el tren. De Santiago de Cuba, para Cartagena, tú ves. Sube que te deja el tren. Vaya, Rubén. A ver, a ver, a ver dónde salen sus huelles, chico. Sube. Fíjense que va a ir. Esta noche, en este tren, viene montado gente de Dominicana, viene Bogotá, Liguelta. Ándale, Vindonchas. Viene la gente, son de Cali. Para Luis esta noche. Este tren viene de Cuba. Termina en Bogotá el viaje. Vamos a bailar, Luis Cruz a Luis. Vaya, con artesón de Cuba. Ándale, Luis Cruz a Luis esta noche. Yo me voy en este tren. ¿Para dónde me voy? Me voy pa' La Habana. A La Habana, Cuba. Para La Habana yo me voy. Vamos. Me voy pa' La Habana. En un vuelo de Cuba en el seguro que voy. Esta noche. Me voy pa' La Habana. Me voy pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Me voy pa' La Habana. Váganme ese charras. Yo me voy. Me voy pa' La Habana. Esa noche. Yo me voy. Oye, licenciado Rana. Pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Me voy pa' La Habana. Licenciado Rana. Yo me voy. Me voy pa' La Habana. Me llevo a María. Me llevo a Juliana, mamá. Me voy pa' La Habana. Con las chingas de los decepciones. Esa noche. Mucha chingas. Me voy pa' La Habana. Oye, licenciado, qué bueno. Tú bailas montado en el tren. Tú bailes que te dejan. Me doy de mamita que estás separada en el centro. Vamos, señores, este tema. Para el Calcachita, ese barrio de la ascensión. Esa noche. Me voy pa' La Habana. Sube, que te dejan el tren. Este tren se va tan bien pa' Camagüey. Sube, que te dejan el tren. Pasa por Santiago de Cuba, te lo digo, nene. Sube, que te dejan el tren. De Santiago brinca pa' Carta, que te dejan el tren. Sube, que te dejan el tren. Vaya Rubinio. Vamos a bailar todo el mundo esa noche. Fíjense, caballero. Vario de la ascensión. Este tren viene montado entre los milicanos. Vienes con el higiene. Viene la gente de La Fania. Viene la gente de Sol de Cali. Viene todo el mundo. Viene la provincia. Viene la provincia. Viene el tren de Cuba. Viene el tren de Bogotá. Viene el tren de Bogotá. Aron. Juan Jair. Huichu. Y Baila. Y Felipe, esta noche. De Cuba. De Cuba. Sube, mi son. Eh, eh, eh. Yo me voy en este tren. ¿A dónde me voy? Me voy pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Me voy pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Me voy pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Me voy pa' La Habana. Pa' La Habana yo me voy. Sabe mi sabor. Me voy pa' La Habana. Oye, mi son. Qué bueno. Tú bailas montado en el tren. Sube, que te dejan. Viene a la cintura. Mablita en este baile. Sube, que te dejan. Sabe. Eh, eh, eh. Eh, eh. Sube, que te dejan. Esa noche. Se baila negra montado en este tren. Sube, que te dejan. Ya llegó Valeria. Un chan, chan. Un chan, chan. Un chan, chan. Sube, que te dejan. El tren. De la terciente de Guadalupe. Ulises, esa noche. ¡Vamos! 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 Muy buenas noches. Poco a poco queremos saludar a toda la gente que está presente.